El IBEX 35 ha bajado este lunes un 0,09% hasta 8.791 puntos. Los inversores siguen esperando con atención el informe de empleo en Wall Street que se conocerá el próximo viernes y que será determinante para saber si la Reserva Federal sigue adelante con sus planes de iniciar el tapering en su reunión de primeros de noviembre. Este puede ser un asunto fundamental para las bolsas en las próximas semanas. Por valores, Repsol ha sido el más alcista del IBEX debido a una subida del precio del petróleo muy importante después de que la OPEC Plus haya acordado incrementar su producción. El petróleo Bren ha subido más del 3% y ha superado los 81 dólares por barril. El enlado negativo del IBEX han pesado valores como Siemens Gamesa, Fluidra y sobre todo Inditex. Por análisis técnico, el selectivo español sigue cotizando en una banda lateral entre 8.600 puntos y 9.000 enteros y por el momento no es capaz de superar la resistencia que tiene 9.055 enteros y que le abriría la puerta a sus máximos anuales situados en 9.300 puntos.